A los padres de la quinceañera, el señor Giovanni Benítez, con su señora esposa, Lady Ulloa. ¡Fuerden los aplausos para ellos! Los anfitriones del evento, señor Giovanni Benítez y señora Lady Ulloa. A la niña, Ashley Benítez, con su caballero, Josue, Jesús, su guía. ¡Fuerden los aplausos para ellos! Niña portadora de accesorios y el niño portador de zapatos, ingresando en estos momentos únicos. ¡Fuerden los aplausos para recibir a Nayeli Benítez Ulloa, con su caballero, Lady Echeverría! ¡Dónde están esos aplausos! Así realiza su ingreso señorita Nayeli Benítez Ulloa, que nerviosismo, pero ingresando con su caballero, joven, Eric Echeverría. Y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba, en el espejo, fui la luna llena y de perfil, contigo dentro. Jamás fui tan feliz. ¡Fue mucho aplausos! Al recorrer la pasarela del local, que espectacular su ingreso, es como una bellísima princesa, recuerda, siempre seremos invitados, pero no igualados. Así que, vive esos momentos únicos, con nuestros equipos de trabajo, y obtendrás en bellos recuerdos, somos RR Producciones. ¡Fuente y maravilloso! ¡Fuente y maravilloso! Yo me despejaba, imaginando a ciegas el poder, tu mirada. Que el timbre de tu voz, muerta del miedo. Todo está de sonafloso para nuestra hermosa, mi señora. Que no tiene que llegar lejos, mucho más que yo. Para eso, el papá, el señor Giovanni Benítez, va a hacer el cambio de la sandalia derecha. ¿De lado, de lado, de lado? Llegó el momento más importante para la señorita Nayeli Benítez Ulloa, su papito cambiando la zapatilla derecha, con harto nerviosismo, pero momentos únicos con RR Producciones. ¡Mira, si bien, 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 si bien. Señoriré, venítez. ¿Qué? Mire, venítez. ¿Qué? Mira, por acá. Así mismo, ahora le llamamos a la señora Lady Ulloa, va a ser el cambio de la sandalia izquierda. Ingresando su mamita, la señora Lady Ulloa quien hará el cambio de sandalia izquierda. Muchos nervios, al fin llegó el momento más esperado por Nayeli. Al parecer el zapato deportivo lo tiene muy ajustado y no quiere salir para colocar el zapato de sus 15 años. A la ubicación tenemos brindis a cargo. Su abuelito, de una persona muy especial para nuestra quinceañera, es su abuelito, el señor Amado Ulloa. Hoy es un día muy especial para mí y para mi sobrina, cumpleaños de los 15 años, le deseo lo mejor del mundo. Su abuelito se equivocó al pronunciar que Nayeli era su sobrina y nos dijo que era su nieta, pues a veces los nervios nos traicionan. No es para menos, ya que son momentos únicos e importantes de todo familiar al sentirse orgulloso y que vive nuestra quinceañera. Señor Virgen, soy de la... ¿Dónde están estos abuelos? Bailando el bass familiar, su papá lo disfruta tanto, ya que su pequeña princesa ha crecido tanto. Y es toda una señorita. Como si de arriba me dio demasiado amor, como un regalo que no merecí. Su mamá está bailando con su pequeña hija, parece mentira que ya han pasado 15 años. Felicidades familia Benítez Ulloa de parte de todo el equipo de producción de video y fotografía ARR Producciones. Felicidades familia Benítez Ulloa de parte de todo el equipo de producción de video o el equipo de producción de audio. El equipo de producción de video es un granitos un granito de radio que me dif recordaba de stadia. Bailando el vals Su abuelito materno señor Amado Ulloa Asimismo también llevamos la obra Al señor Julio Benítez Abuelito paterno de nuestra quinceanera también Cuarto los aplausos para él Bailando el vals con su abuelito paterno Señor Julián Benítez Quien toma en sus brazos a Nadie En un tipo en la entrevista que le realizamos Que se siente muy orgulloso De su princesa Así mismo También vamos a llamar a su tío Ronald Benítez Por favor que se acerque Cuarta los aplausos para él ¿Dónde están esos aplausos? Ingresando su tío Ronald Benítez Para bailar el vals De los quince años de Nayeli Estos son momentos inolvidables Y lo vives juntos a nosotros Como equipo de producción Así que permítenos contar tu historia A nuestro estilo Y no te arrepentirás Ingresando a bailar el vals Su tío señor Jonathan Ulloa Quien toma en sus brazos a la señorita Nayeli Y te damos las Gracias por preferirnos Y plasmar este hermoso evento Recuerda somos la mejor elección Contáctanos a nuestro WhatsApp Permítenos contar tu historia A nuestro estilo Y obtendrás el bonito recuerdo Estamos a las órdenes Solo tienes que contactarnos Directamente al número en pantalla Y estaremos contigo El día más importante de tu vida Somos herederé producciones Tus recuerdos en buenas manos Que la verdad es que Annie Es decir 200 Sangre No No Gracias.